El envejecimiento es un cambio biológico por el que todo ser humano tendrá que pasar. En esta etapa de la vida donde se experimentan cambios en la salud física, pero también mental, comienza el desgaste de las articulaciones, movimientos lentos y el ser humano se vuelve más vulnerable a enfermedades respiratorias. En esta etapa a veces necesita de un cuidador para que lo asista en sus necesidades básicas. En el programa de hoy hemos invitado a dos personas que están relacionadas con el cuidado del adulto mayor. Ellas nos orientarán en cómo podemos contribuir a que nuestros padres y abuelos tengan una buena calidad de vida, aún en medio de sus limitaciones. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto la podemos atender. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Calidad de vida en el adulto mayor. Ese es el tema para hoy aquí en Sanamente. Quiero dar la bienvenida a la doctora Elizabeth Narváez. Con ella vamos a tocar este tema. Ella es médico con especialidad en gerontología médica. Doctora Narváez, bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, doctor. Y es un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. Vamos a hablar del adulto mayor. Creo que todos en casa tenemos que cuidar a alguien de estas características. Díganos, ¿cuáles son los aspectos de la salud que se deterioran progresivamente y a partir de qué edad ya necesita un cuidado especial? Bueno, realmente el envejecimiento o generalmente conocemos que empieza desde que nacemos. Todas las células, el cuerpo, los sistemas empiezan a envejecer a partir del nacimiento y actualmente como definición tenemos que el adulto mayor o la persona mayor es el que tiene o que cumple la edad de 60 años en adelante y para las instituciones 65 años o más. En sí, el envejecimiento es un proceso que es paulatino y adaptativo. ¿Qué es lo que envejece primero? Cada aparato y sistema de nuestro cuerpo va envejeciendo de diferente manera y a diferente tiempo. Por lo tanto, como les decía hace un momento, este proceso es paulatino y es adaptativo dependiendo el ser humano que esté pasando por este. Por lo regular, siempre o casi siempre las primeras actividades que se van deteriorando vienen siendo las actividades de la vida diaria. De estas tenemos tres tipos, las básicas, las instrumentadas y las avanzadas. Las avanzadas vienen siendo la socialización, la recreación, las interacciones que tenemos socialmente. En cuanto empieza ese deterioro o ese aislamiento que el ser humano tiene a partir comúnmente de la jubilación, es donde empezamos a ver ciertas características en los adultos que pudieran enfocarnos a pensar en un envejecimiento como tal ya establecido que nos afecte la funcionalidad del paciente o del adulto. Dijiste algo interesante. A partir de la jubilación, ¿es que de ahí es donde de repente tenemos un descenso dramático en estas actividades? Especialmente, como dices, las cognitivas, ¿no? De pensamiento y de relación. Realmente hay pocos estudios o poca literatura acerca de lo que viene siendo la pérdida de las actividades avanzadas que le comentaba ahorita. En sí se ha visto la característica que en cuanto una persona llega a la etapa de la jubilación, empiezan a salirle más enfermedades o comúnmente dicen ya están saliendo más achaques a mayor edad. Entonces esa es una característica que nos enmarca al adulto que ya está entrando o que nos pudiera enmarcar al adulto que ya está entrando a la etapa del envejecimiento como tal o del adulto mayor que comúnmente se conoce. Esas actividades, todas esas actividades el ser humano las percibe por estímulos. Entonces al recibir estímulos todas las áreas del cerebro están activas. Cuando uno empieza a aislarse o cuando el adulto empieza a tener disminución de la audición, empieza a dejar de convivir con sus familiares porque no le gusta ser el que no escuche nada o que no entienda nada y se empiezan a aislar. Al haber un aislamiento nos puede generar un deterioro cognitivo y nos puede desencadenar una demencia a lo largo del tiempo. Más el deterioro entonces. Exactamente. Ahora entonces una de las cosas para digamos mantenerse sin un envejecimiento tan dramático de este tipo de actividades puede ser continuar trabajando porque aquí tengo otra otra duda que tenemos. ¿Cómo contribuir a darle a que este envejecimiento sea menos rápido, sea más progresivo? Hay algo en la pregunta que me acaba de hacer muy interesante porque en sí todo mundo empieza cuando empieza a trabajar o a elaborar lo que quiere es llegar a la jubilación para disfrutar la etapa de la jubilación. Ay, ojalá, ¿cuándo me jubile para poder disfrutar la vida? Así es. Algunos dicen, ¿no? Pero cuando llegan a la etapa de la jubilación o de la vejez, podríamos decir, no saben qué es lo que sigue o no se sabe qué es lo que sigue, qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Y nos enfocamos mucho a lo que no puedo hacer porque ya estoy grande. Entonces, lo mejor para tener un envejecimiento activo o saludable sería seguir haciendo nuestras actividades conforme se pueda o me sea permisible. La salud del adulto mayor se mide en funcionalidad. Cuando un adulto mayor llega a la consulta y llega caminando, él le va a decir que está bien, que no tuvo ningún síntoma y que todo va bien en su día a día. Pero si llega en silla de ruedas o llega con algún auxiliar para caminar, por lo regular nos comentan, pues anda todo bien, pero entonces ya empiezan a sentir que ya no son tan útiles, se empiezan a sentir rechazados y todo eso abarca o más bien afecta lo que viene siendo integralmente al paciente, tanto cognitivo, emocional, social, familiarmente y funcional. Te voy a hacer una última pregunta. El tiempo nos gana, pero esta pregunta sale de lo que acabo de escuchar. Entonces, quiere decir que si yo tengo un adulto mayor en casa, debo como precaución, lo debo sentar ahí y decir, mira, siéntate, mira la tele, acá está el control, no hagas nada porque si no, si te caes, te fracturas y ahora sí el problema. O debo estimular a la actividad en estas personas. Te digo porque recibo muchos pacientes en la consulta que los familiares quieren tenerlo en un rincón y dejarlo ahí y que no se mueva porque ya es frágil y algo le va a pasar. Es muy seguido que se escucha o se ve a los familiares hacer eso. De hecho, hasta uno ha caído a veces en esa situación en no dejar hacer a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, porque pues ya está grande. Pero cuando quitamos esas actividades que todavía me puede hacer, a lo mejor no tan rápido o no tan ágil como lo era antes, el paciente o la persona empieza a atrofiarse. Empieza a dejar de sentir el estímulo por decir, ok, si puedo subir el garrafón al portagarrafón, o sea, porque todavía tengo las fuerzas necesarias, a lo mejor lo voy a hacer en dos o tres tiempos, no en uno como lo hacía antes, pero va a seguir su desarrollo de acuerdo a su edad. Ok, perfecto. Doctora Narváez, hay mucho que hablar. Nos quedaron aquí varias preguntas, pero con esto creo que abre la ventana para las dudas que tienen nuestros amigos que nos están viendo. Te agradezco mucho por acompañarnos. De nada, muchas gracias por la invitación. Muy bien, amigos. Así que si tienes dudas, por favor, escríbenos a las redes sociales, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto vamos a resolver las dudas que tengas. Y te invitamos a continuar con nosotros. No te vayas, que continuamos aquí en Sanamente. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha considerado que los profesionales sanitarios sean todos preparados para atender a los adultos mayores. En la actualidad, las principales causas de muerte en adultos de edad avanzada son por enfermedades cardíacas, accidentes cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas y también se agregan las discapacidades visuales, demencia, pérdida auditiva y artrosis. Y seguirán en aumento con el paso del tiempo. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Sanamente estamos hablando sobre calidad de vida en el adulto mayor. Para eso hemos invitado a la licenciada Gloria Lemus. Gloria, bienvenida a nuestro programa. Hola, doctor Florian. Me da gusto estar aquí con ustedes y colaborar un poquito y hacerle ver a la gente la importancia del adulto mayor. Dime, platícame un poquito. Tienes a cargo dos casas hogar, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Una casa hogar la tenemos en el municipio de Montemorelos. Ya tenemos dos años y medio. Es una casa y como ven, la capacidad es para nueve abuelitos donde se le puede dar y brindar una atención más personalizada. La segunda casa está pues casi cerca o al lado del Hospital La Carlota y también su capacidad es para nueve abuelitos. Ok. Ahora, en este tema que tiene que ver con la calidad de vida del adulto mayor, ¿cómo contribuye una licenciada de enfermería en este aspecto? Bueno, se encarga de acompañarlo en el proceso de envejecimiento, darle un autocuidado, que el abuelito se sienta útil, que se sienta capaz, también estimular el pensamiento cognitivo y sobre todo apoyarlo en el aspecto emocional. Ok. Conversábamos hace un momento con la doctora Narváez y nos hablaba justamente de este tipo de pensamiento cognitivo que se deteriora muy rápido en el adulto. ¿A qué se refiere con ese pensamiento? Durante el proceso de envejecimiento ocurren pérdidas irreversibles de células que hacen que el abuelito pierda la memoria, se le olviden las cosas, hasta su nombre empiece a no reconocer a sus familiares y es allí donde nosotros como enfermeros estamos estimulando la mente con dibujos, con fotos de su familia, en qué día es hoy, cómo te llamas, para que el abuelito no se sienta frustrado en decir, ¿y ahora quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Con qué grupo de gente me estoy asociando? ¿Con quién me identifico? ¿Con quién me identifico? Exactamente. Ahora, ¿qué aspectos debe ver una persona que tiene a un adulto mayor en casa para decidir, bueno, mejor lo llevo a la casa o hogar? ¿Cuál es la situación ahora en México? Los dos, esposo o esposa trabajan. Trabajan. Entonces no se les puede dedicar el tiempo al abuelito, al adulto mayor. Llegan, comen, si comiste, no comiste, no me doy cuenta y el abuelito necesita esa compañía. Cuando el abuelito no tiene ese apoyo de parte del familiar, es necesario que lo lleven a una casa o hogar. O sea, cuando deja de tener compañía en su medio, está solo, se deteriora más. Se deteriora más emocionalmente. Cuando está a un riesgo de caída, que el abuelito permanece solo todo el día en su casa, es necesario que una gente lo cuide. Muy bien podríamos decir, bueno, traigo a alguien que lo cuide en casa, pero ¿qué beneficios tiene tener una estancia del adulto mayor? Obviamente va a tener esa relación social. Edad del grupo, ¿verdad? Idóneo para ellos. Hacen, juegan, cantan, se enojan, ríen, comen juntos. Entonces, eso les ayuda a ellos la calidad de vida para mantenerlos autosuficientes en sus capacidades del diario vivir. Si tú tuvieras que convencerme a mí a dejar a un familiar, a un adulto mayor, en la casa o hogar, ¿qué me dirías? ¿Eres el abuelo o eres el familiar? Yo soy el familiar. Ok, pues yo como les invito y cuando van a tener información a la estancia del adulto mayor, realmente las dos casas que tenemos ahorita, le doy gracias a Dios porque tenemos un plus, que somos cristianos, que a ellos les afecta mucho la soledad y que ellos en primer lugar tienen que tener una estabilidad emocional, ¿sí? Otra cosa también es tener actividades juntos, compartir el día a día con ellos entre los cuidadores y la enfermera, les hace más, les favorece más a ellos su estabilidad emocional, ¿sí? Alimentación, digamos una alimentación saludable, ejercicio. Sí, el estilo de vida es fundamental para la persona adulta mayor, para todas las edades, pero para el adulto mayor es fundamental, ¿sí? El estilo de vida, comer bien, dormir bien. Realmente no tengo ni un abuelito que sufra de insomnio en este momento. ¿Por qué? Porque desde que se levantan, ellos tienen actividades con horario, así que ellos terminan cansados y duermen profundamente, ¿verdad? O sea, desde que empieza el día ya tienen agendadas las actividades una tras otra. Sí, actividades que a ellos les favorece en su funcionamiento físico, también emocional y psicológico. O sea, es muy bonito ver a un adulto mayor cuando el familiar lo saca a comer a su casa y le dice el abuelito, llévame a mi casita, pero si te vas a quedar a dormir aquí. No, 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 es que aquí no es mi casa, llévame a mi casa. ¿Tienes de esos casos? Sí, sí, definitivamente la mayoría se los han llevado a dormir antes de la pandemia a su casa y me los traen a la hora de la cena. ¿Sabe qué es que ya no quiere estar allá? Dice que quieren regresar a su casa. Entonces eso a nosotros nos da satisfacción de que el abuelito está encontrando una casa con edad, con grupo de personas de su misma edad. Y eso no quiere decir que la familia lo pierda, ¿verdad? No, no para nada. Al contrario, gana un familiar, un abuelito que se puede todavía relacionar con ellos y de una manera favorable. Te voy a decir algo. Un doctor llegó y me dijo, Gloria, te tengo a mi suegra. Realmente mis cuñados no quieren, no pueden, pero yo la voy a tener aquí contigo. ¿Por qué? Porque él quiere que el poco o mucho tiempo que Dios le dé la vida, que tenga calidad de vida. Nosotros no podemos, no podemos darle el cuidado que ellos merecen porque necesitan atención. No solamente es tenerlos en la casa. El cuidar a un adulto mayor es muy complejo. Va desde sus necesidades básicas hasta que él se sienta proactivo, que él se sienta independiente hasta donde sus limitaciones puedan. Entonces, eso me gustó mucho del doctor que me comentó. Dice, yo quiero que tenga mi suegra calidad de vida. Licenciada Lemus, muchas gracias. Calidad de vida al adulto mayor. Qué importante, ¿verdad? Te agradezco mucho por platicar con nosotros de este tema. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, manden sus preguntas. Escríbanos a las redes sociales. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto vamos a responder. Pero no te vayas, que continuamos aquí en Sanamente. La vida de cada persona debe ser valorada y cuidada de acuerdo a su condición de salud, tanto física como mental, ya que se va volviendo más frágil al paso de los años y el proceso de envejecimiento no se puede detener. Es por eso que en el Centro Geriátrico del Hospital La Carlota, contamos con el personal capacitado para atender a todas las necesidades de nuestros ancianos. Dedicado al cuidado integral de cada una de las personas que asisten a este centro. Porque todos merecemos mantener una buena calidad de vida, incluso en la vejez. Así que recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Es importante brindar a nuestros adultos mayores seguridad, bienestar, pero al mismo tiempo libertad de individualidad y de expresión. Esto es parte fundamental de la buena calidad de vida de las personas con edad avanzada. Cuidemos de su alimentación, de su salud física, pero también emocional. Recuerda que pasar por estos cambios biológicos que no podemos controlar puede causar tristeza, depresión y ansiedad. Las personas que los rodeamos debemos estar conscientes de todas estas necesidades de nuestros ancianos. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente arroba hlc.um.edu.mx Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.